El presidente Calderón inauguró esta mañana la unidad médica de ambulatoria con módulo de rehabilitación destacó las acciones que en materia de salud ha realizado el gobierno que encabeza Juan Sabines ambos subrayaron los rezagos superados en los últimos años Si algún esfuerzo claramente se ha hecho en estos seis años es en materia de salud Aquí en Chiapas si sumamos lo del seguro social estamos hablando de 194 clínicas u hospitales la mitad nuevas y la mitad remodeladas en esta administración Algo inédito en la historia de Chiapas Estamos hablando amigas y amigas de una verdadera revolución en materia de salud Habrá en México un antes y un después en materia de salud aún antes y un después del gobierno del presidente Felipe Calderón En Chiapas no es la excepción En Chiapas hemos construido 181 nuevas unidades sin contarles que comentó hace un momento Daniel de las cuales ya están prácticamente el 80% en operación Los resultados ahí están a la vista Chiapas dejó ya el vergonzoso primer lugar en muerte materna Precisamente ahí en Chiapas el presidente Calderón advierte que ha iniciado la cuenta regresiva de su gobierno y por ello se acelera la entrega de obras y de infraestructura Al 4 por 1 estamos hoy en Chiapas y no solo eso en la noche me voy a inaugurar la nueva frontera la nueva aduana en Tijuana estamos al 5 por 1 el día de hoy y ahora sí que literalmente arriba para abajo porque bueno pues estamos ya en los últimos 30 días de gobierno en el sprint final y bueno pues antes de que se nos haga calabaza la carroza pues estamos entregando todas las obras pendientes y bueno pues